Estamos aquí de nuevo en la columna vertebral, hoy domingo. Somos muchos en este salón. Hay más de 8 millones de personas, aunque usted no lo crea, porque con quien vamos a conversar es alguien que ha convocado a 8 millones de colombianos. Tiene esa virtud y tiene un defecto. Bueno, varios, todos tenemos defectos. Pero tiene uno grandísimo, siempre llega tarde. ¿Por qué llega tarde a todas partes, Gustavo? Esto debía empezar a Gmedia ahora. Porque hay una agenda agitada. Hay una agenda agitada. Y se va corriendo. Bueno, ha sido muy interesante en estos días el rumor que se esparce en las redes sociales y también en la sociedad colombiana a propósito de lo que algunos imaginan como la centro-izquierda. Y usted en una conversación privada que tuvimos hace unos días le puso otro nombre. Hablaba del liberalismo progresismo. ¿Qué se imagina usted con eso de la centro-izquierda? A ver, digamos, el término ha sido usado antes y bastante antes, antes de que apareciera este siglo. Básicamente por gente izquierda que quiere ir transitando hacia la derecha. ¿Y usted quiere transitar hacia la derecha? Muchos lo han hecho, ¿no? José Obdulio Gaviria es un caso típico. Y entonces, digamos, no... Ese es un ejemplo atrágico. Él me habla de Marx y todas esas cosas como si yo hubiera sido militante del Partido Comunista y él sí fue. Y no de la línea Moscú, sino de la línea Pekín. Pero, digamos, confunde el concepto con lo que hoy se pretende. Hoy se pretende es una confluencia de fuerzas dentro de las cuales hay gentes y fuerzas que se autodenominan de centro y otras que se autodenominan de izquierdas y otras muchísimas que eso no lo tienen en cuenta, digamos. Porque centro e izquierda como derecha son referentes del siglo XX. Inventados desde la época de la Revolución Francesa por los europeos. Los europeos han manejado su política, sí, izquierda, derecha. Pero no es propiamente unos términos que se ajusten a la realidad latinoamericana y menos a la colombiana. Y creo hoy que menos a la mundial. Porque el mundo... Vamos a poner un caso, la señora Merkel, que bajo esos prismas, esos filtros, sería de derecha, ¿cierto? Tiene una serie de programas relativos al cambio climático que uno no la pondría en la derecha. Comparado a Trump con la señora Merkel, hay una distancia enorme. Bueno, comparado a Trump con el propio Biden, o inclusive Biden con la candidata Hillary, o con Bernie ahora. Ahora, pero, ¿qué es lo que divide, digamos, un Trump de una Merkel? Si uno se pone ahí a auscultar, es un paquete político que corresponde a una persona que niega el cambio climático, Trump, y entonces se mete cabeza en el tema del carbón, del petróleo, las guerras del petróleo, etcétera, de cómo incentiva la construcción de oleoductos en su país, de cómo llega una autosuficiencia energética por la vía de tener carbón y petróleo en Estados Unidos, o de capturarlo en otros países. Y usted ve en una Merkel, una persona que está cambiando la matriz energética de su país, tratando de transitar hacia un tipo de economía que hoy llaman descarbonizada. En una Alemania capitalista. En una Alemania que es capitalista. Es que, fíjese, me parece interesante hoy hablar de eso, porque yo lo he escuchado a usted en el Congreso, y los colombianos también, y hemos hablado en otras ocasiones de lo que hoy el mundo advierte como el riesgo o la crisis de ese fundamentalismo de mercado, esa hiperglobalización, y entonces cada vez que se plantea una posibilidad de que se cambie el paradigma de que el Estado intervenga de mejor manera, que intervenga en la generación de empleo, que haya un Estado más grande, en Colombia eso lo traducen como un eufemismo, y más se lo ponen a usted de chaqueta, que es el castrochavismo. ¿Y le llaman a eso populismo o castrochavismo? Entonces, cuando usted está poniendo, de ejemplo, a la señora Merkel, uno piensa, si esa figura que un amigo común nuestro, Humberto de la Calle, ha querido nomenclar como centro-izquierda, implica que haya un componente de centro, ¿y qué es ese centro? Si en Colombia habláramos de un centro-izquierda, está claro que la izquierda, pues, tiene una chapa, aquí en Colombia es Petro, con otra cantidad de protagonistas, pero, ¿qué es el centro? ¿Usted cómo se imagina ese centro? ¿Para Colombia? ¿O no se lo imagina? Lo he hablado, no quiero ser grosero, pero el centro es la mitad entre izquierda y derecha. Si la derecha va más a la derecha, que es lo que ha ocurrido en Colombia, ¿cierto? Una sociedad y un Estado cada vez más a la derecha, comparativamente, por ejemplo, el centro se va corriendo, y la izquierda también. ¿Y si la izquierda se corre, también el centro se va corriendo? Si tuviéramos el movimiento inverso, sería al contrario. Yo pienso que, yo no midiría la política así. Por ejemplo, la constitución del 91, ¿de qué es? ¿De izquierda, derecha o de centro? Es difícil usar esos eufemismos, pero entonces le cambio a la pregunta. Hay temas que sí son centrales, y que, por supuesto, marcan los grandes temores con los que asusta el fantasma de Petro a muchos. tenemos la propiedad privada, las reglas seguras, la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera, el estímulo al capital para que pueda producir en manos privadas, frente a la estatización absoluta, que algunos imaginan como un gran riesgo. Esos elementos, digamos, desde el punto de vista del liberalismo económico, no político, son elementos que Petro, ese hombre que sacó ocho millones de votos, está dispuesto a adoptar o los tiene ya adoptados, el asunto de la propiedad privada, de las reglas de juego claras, de la seguridad jurídica. Pongámoslo en una pregunta más, digamos, con... más simple. ¿Nosotros vamos a acabar el capitalismo? ¿Pretendemos acabar el capitalismo en Colombia? Y entonces ahí viene una discusión. ¿Y cuál es el capitalismo en Colombia? ¿Cierto? Porque tendríamos que preguntarnos eso. ¿Qué es el capitalismo en Colombia? Yo lo encuentro, si uno va por los barrios de Bogotá y llega a Puente Aranda o la alquería, los alcázares, donde yo me crié, que eran casas grandotas, digamos, de familias grandes y han quedado ahí. ¿En los alcázares? Sí. Entonces se van transformando en talleres, como en fábricas, que es como la verdadera economía bogotana. Lo mismo se encuentra en Bucaramanga. Y entonces ese es un capitalismo. Ahí hay un señor que es el dueño de eso, que es el dueño de las máquinas. Dos o tres, a veces los trabajadores, alguno es familiar de él, a veces todos. Y esos son los trabajadores, las trabajadoras. Y ahí hay un capitalismo. Ese capitalismo es el que tiene el poder. Usted no ve a esos señores y señoras, por ejemplo, todas esas señoras del madrugón de San Victorino, que son, si uno mira económicamente, son capitalistas, pero no son, no tienen el poder. A duras penas tienen crédito. Tienen que ir al gota a gota y las ahorcan. Ese capitalismo no está en el poder. En el poder hay otra cosa. Entonces cuando se pone una escudriñar, que es lo que yo he hecho siendo parlamentario, ¿qué es lo que hay en el poder en Colombia? Usted no encuentra los capitalistas de Colombia, los reales, que son esos señores y esas señoras. Usted encuentra, pues un banquero que engorda con el Estado. Usted es más comunista, ¿para dónde? Bueno, a Bolívar lo regañaron por decir una cosa parecida, porque realmente no es comunista, es simplemente una especie de parasitismo de los recursos públicos, no de los recursos privados. Entonces, vive, claro, un gobernante con una firma, le pasa 300 mil millones, como acaba de suceder suceder en la pandemia y el tipo de ahí saca por lo menos 150 mil millones de utilidad. Trabajó, sembró una mata de yuca, hizo alguna camisa, nada. Desencajaron 9 billones y se ganaron 400. Que es una riqueza, medida en dinero, es una riqueza que ponen otros, que son esa señora del San Victorino, el señor de los Alcázares, los zapateros de Bucaramanga, los cafeteros, como sucedió durante todo el siglo XX, que trabajan. Y le pongo otro ejemplo muy cercano a su reflexión. Las EPS, que todos las leemos como una utilización privada del derecho a la salud, finalmente viven desde el capital público, porque la capital, son recursos de los colombianos. Es un dinero público. Son esos administradores del recurso público. O las empresas de aseo, en mi caso de Bogotá, entonces, ¿cuál era la riqueza de esas empresas de aseo? Lo que pagaron los usuarios. Que le costaron un problemita, ¿no? Me costaron la alcaldía un rato. Entonces, digamos... ¿Usted sabe que esos señores que estaban detrás de eso se compraron un pedacito de eléctrico aribes hace unos días, ¿no? Sí, señor. Se los regaló Duque. O sea, siguen haciendo negocios. Siguen haciendo negocios con el Estado. Entonces, y claro, cada vez son más ricos porque eso, no, ellos no tienen fondo, digamos, una codicia ilimitada. y usted va viendo una sociedad terriblemente desigual que comparativamente con un país capitalista como Alemania o Japón o Estados Unidos incluso, es absurdamente desigual. Y entonces, si uno se pone a ahondar eso en teoría y cosas, pues lo real es que en el poder no hay un capitalismo. En el poder hay un rentismo, es un concepto diferente, es más derivado del feudalismo y la premodernidad. Entonces, grandes hacendados que no siembran una mata de yuca en sus tierras. ¿De dónde vienen esos dineros? Pues ya sabemos que muchos vienen desde el traqueteo y del lavado de dólares. O el tubo, que es la más fácil porque tenemos una élite política vaga, como dice la cabal, vagos. Entonces, ¿qué? Lo más, un talagro que abra un hueco y ahí hay carbón, petróleo, métanlo en tubo y después viene el chorro de dólares y se lo roban. Más la especulación financiera. Eso va a los bancos. Entonces, digamos, eso no es un capitalismo. Claro, ese tipo de sociedad y de Estado que se construye alrededor de eso, pues genera violencia, genera desigualdad social, mucha pobreza, falta de oportunidades, los pobres tratan de cortar el camino, también en el traqueteo, en el, la criminalidad crece, la universidad no sirve para nada porque una sociedad sepa que sirve una universidad, entonces le recortan los presupuestos, la juventud se va, millones de colombianos se van, terminamos metidos en unas guerras por ese tipo de intereses, muchas veces incluso armadas. la constitución del 91 no es para ese mundo, entonces eso es un librito que queda guardado en los anaqueles que si acaso se aplica en Bogotá, pero en las regiones la ley es la del clan del Golfo o la de no sé qué o la de los caparrapos y antes eran los paramilitares que conocemos, etcétera. Entonces, digamos, ese mundo es el que hay que cambiar. Si uno dice cambiamos ese mundo y volvemos al tema del... Entonces, cambiar ese mundo es acabar el capitalismo, no es crear las condiciones de que se exista. Esa es la gran pregunta. La gente dice, gente como Petro piensa cambiar el modelo, destruirlo o reformarlo. Una pregunta que hacía Rodríguez hace poco, el economista, en general para el mundo, los que hablan del poscapitalismo quieren hacer reformas, quieren garantizar que el Estado esté más presente, quieren revisarla la hiperglobalización o quieren desglobalizar el mundo, cerrar fronteras, estatizarlo todo, lo que pareciera imposible porque usted necesita cooperación internacional, integración regional y para eso, de nuevo, necesita respeto a las reglas de comercio internacional, es decir, respeto al capital. Ahí sale una... Esa sí una discusión de la izquierda, fíjese usted, pero muy vieja, por edad de 1910, en Rusia, antes de que hicieran la revolución, había una discusión de ellos que hablaban del populismo, la izquierda era la que hablaba del populismo, lo criticaba, que eran los narovnikis, se llamaba eso, fíjese usted, esos narovnikis, ¿qué pensaban? como Rusia era tan atrasada, ¿cierto? Feudal, el zar, todas esas señores feudales, etcétera, ustedes pensaban que el capitalismo no se podía desarrollar en Rusia y que lo que había que hacer era como un cambio en donde no se pensara en el capitalismo, a eso lo llamaron el populismo, Lenin lo llamó el populismo y los amigos de Lenin, ¿qué pensaban? que no era posible, que había que desarrollar el capitalismo y es más, ellos planteaban que se estaba desarrollando el capitalismo porque para Lenin no podía haber nada que se llamara socialismo si no había capitalismo, entonces, pasados los siglos y los tiempos y Lenin vuelto ya a momia, habría que pensar en Colombia si nosotros no necesitamos desarrollar el capitalismo, su ejemplo, mi tesis es que sí, que hay que desarrollar el capitalismo y entonces, cuando uno se pone a estudiar cómo se desarrolla un capitalismo, usted tiene que hacer una reforma agraria porque la repartición democrática de la tierra es la que permite una construcción de un mercado interno con un campesinado que se vuelve más rico y entonces se pueden vender camisas, pantalones, zapatos, comida, va creciendo digamos un nivel de vida que es lo que permite el desarrollo del capital. Déjeme, le hago un salto de 90 años, de 110, porque usted mencionó una cosa interesante, a propósito de la etapa pre-Lenin-Posar en Rusia, allí hubo una movilización social aún antes de Lenin casi que espontánea por el hambre de esos obreros y esos trabajadores y nadie sabía exactamente quién estaba moviendo nada y a usted que por lo que he sabido le interesa mucho la obra de Tony Negri, hace poco pude revisar quizá lo último que escribieron, él y Michael Hart a propósito de asamblea y me llamó mucho la atención esa frase con la que arrancan diciendo nadie sabe de qué es capaz la multitud cuando se reúnen en asamblea, el 21 de noviembre aquí en las calles de Bogotá, el 4 de diciembre salimos a marchar, nadie nos convocó ni nosotros convocamos, la gente salió, los artistas, los jóvenes, los trabajadores, nadie los convocó, esas movilizaciones para nosotros estoy seguro que para usted implican una ciudadanía libre pero para otros es el caos la anarquía el miedo de que eso se desborde ¿cómo convertir la movilización ciudadana libre en organización, en hecho político, en fuerza que cambie y no en desorden? Es lo que llaman el poder constituyente Negri y Hart pero es una multitud consciente no es una masa ¿cierto? no es una masa que se convoca y entonces hacen y deshacen con ella no, esta es una multitud y así es como Negri lo llama es decir unas singularidades diversas que son conscientes de lo que quieren y salen juntas a la calle ¿a la calle a qué? pues cualquiera dice pues a protestar otra protesta más no, salen y hay la diferencia a tratar de decidir no simplemente a protestar cuando yo estuve en esas marchas que siempre me cayó un aguacero encima no salí de estar en Paramá o pedí una enfermada lo que yo sentía de la gente primero era una especie de clase media en ese momento porque yo creo que esa clase media ya está muy pobre pero esa era como sectores asalariados las personas de Teusaquillo de Barrios Unidos etcétera las juventudes muchas todas casi y estaban planteando como tres cosas en la calle cuando uno los escuchaba porque no había una organización entonces era la educación superior como un derecho las pensiones muchísima gente ya como consciente de que uno va a pensionarse entonces hablaban del tema pensional y la salud pensiones y salud giran alrededor de una misma ley que es la ley 100 esa era más o menos la 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 atmósfera gente es que entendían que no tenían presente laboral ni futuro pensional seguro frente además un vacío de poder de un gobierno sin agenda ni futuro porque sin educación y es una contracultura porque qué es lo que hay en lo que domina entonces los señores ñeñes manejando el país ñeñes y ñoños la pandemia salvó a este gobierno la pandemia entonces cambia entonces cuando uno coge esa agenda de la gente en la calle cierto y quisiera ayudar a que se volviera una realidad que no se puede hacer sin la gente porque si no no hay política no es un capricho de una persona pero si uno quisiera que eso se volviera realidad pues ahí hay una agenda que no es acabar el capitalismo pero tampoco es mantener el neoliberalismo que son conceptos diferentes cuando se habla de capitalismo se habla de cómo se produce y se consume cuando se habla de neoliberalismo es una forma de regular ese capitalismo que básicamente es desregular y cómo concentrar también que es pavorosamente desigual cómo concentrar riqueza hay capitalismo socialdemócratas hay capitalismo neoliberales hay unos más salvajes otros menos salvajes y ahora se intenta uno que regule la depredación sobre la naturaleza pero mire usted mencionaba ahora una cosa Gustavo en la que tenemos una diferencia esa movilización esa multitud de la que habla Negri y otro día hablamos de Negri y esa historia usted la llama una multitud consciente o él la llama una multitud consciente inclusive le dan la expresión constituyente de que es capaz de constituirse en algo constituir y pareciera que esas multitudes son más masas que multitudes en verdad y que son fácilmente manipulables por las emociones es un poco la tesis de las emociones políticas de Marta Nosbaum y en verdad con siglo XXI y todo muy profesionales los compañeros míos universitarios gente marchando la emoción que los conmueve la rabia o el odio o el entusiasmo o la esperanza tiene más de corazón que de razón y entonces hay un riesgo en el otro extremo Álvaro Uribe Vélez viene hace años intentando mover el país con lo que llama el estado de opinión una democracia refrendataria plebiscitaria donde los derechos de las minorías que son contramayoritarios por naturaleza corren el riesgo de que las mayorías los aplasten en un referendo hace poco hace unos días el centro democrático volvió a proponer que hubiera referendos para anular los fallos de la corte constitucional eso no se parece un poco a esa tesis suya de que ese poder constituyente permanente movilizado es el que toma las decisiones no es eso un caudal que puede digamos desbordarse y arrasar si es consciente la palabra conciencia es pues filosóficamente es ser para sí no no ser en sí la pasión es ser en sí que siento ser en sí independientemente de que piense pero ser para sí es no solamente la pasión sino la reflexión y discúlpeme ahí la filosofada pero en concreto conciencia es eso conciencia es algo más que lo que uno siente y cuando usted coge el uribismo en Colombia es puro pura pasión incluso una pasión que no es positiva sino que es negativa es una pasión contra contra la farra y entonces contra el enemigo es la tesis del fascismo de Kale Schmidt un enemigo externo o interno que es de la derecha pero voy a recoger su palabra mueves pasiones sin razón porque el culpable de los males de Colombia fue la farra pues si supone uno a razonar y explorar la realidad colombiana pues encuentro una responsabilidad pero no es la responsabilidad histórica desde el siglo XIX el problema de la tierra pero voy a usar esa palabra suya para algo que le va a gustar usted está hablando de la conciencia y eso tiene otra excepción es con ciencia hemos hablado muchas veces de cómo esa extrema derecha también el populismo de izquierda que apela a la emoción descree de la ciencia no quiere saber nada sino de lo imaginario de lo divino de lo que permite a la gente ser conducida sin que piense mucho si va hacia el abismo la ciencia y ahí para no ser muy aburridos no lo dejo ir en estas conversaciones breves sin algo que también le he oído muchas veces el centro de cualquier propuesta de productividad de competitividad o de reinvención del capitalismo ahora que me quedo más tranquilo que no se va a destruir es la educación la ciencia la tecnología es una economía basada en eso que que es el mismo desarrollo del capitalismo no si se sale uno de Colombia un poquito donde el capitalismo no es poder propiamente dicho y se va donde si está en el poder entonces vamos a poner Japón o vamos a poner Shanghai o vamos a poner Berlín los Estados Unidos se vuelven más complejos ese capitalismo como es hoy hoy ya no en esa época hoy hoy es un poco de gente incluso que no va a una fábrica no va a un taller sino que está en red usando el cerebro entonces el medio de producción fundamental la fuerza de trabajo fundamental es el cerebro la capacidad del cerebro en red no es un cerebro solo son cerebros haciendo que algoritmos para un software para la empresa Google o Facebook o cualquier cosa de esas las cosas que compramos cada vez tienen más un componente que no es material sino que es puro conocimiento claro y cuando uno va a esas sociedades entonces como es la educación en Alemania entonces su juventud pues hay unos que estudian en la universidad clásica y otros que estudian tecnología pero la tecnología es del mismo grado de educación superior son sociedades que han saltado hacia lo que yo denomino la sociedad del conocimiento la sociedad del conocimiento y aunque prometí ser menos aburrido me toca hacerle otra pregunta muy técnica claro una sociedad del conocimiento que implica el desarrollo de inteligencia artificial y por tanto de automatización y de destrucción de empleos y aquí viene un asunto digamos que esas sociedades del primer mundo que están en la automatización también están ahora a propósito de esta pandemia de las tensiones que generó Trump con China y muchos otros factores en una deslocalización de sus empresas y existe la gran posibilidad de que saquen sus factorías del Asia y de China y las traigan a países como Colombia para eso de nuevo hay que generar confianza en los mercados ¿cómo generar confianza en los mercados desde su discurso para que aterricen aquí y no aterricen en Chile pero ojo volvamos a Alemania antes de venir a Bogotá Alemania allá se crea una nueva tensión política y aparecen dos agendas ¿por qué? porque es una sociedad de alta productividad precisamente por ser sociedad del conocimiento eso es alta productividad es decir un trabajador en media hora espichando unas teclas te puede producir una montaña de cosas ¿cierto? que venden los alemanes él es un trabajador altamente productivo genera un incremento de la riqueza a partir de una inversión de toda la sociedad en ese conocimiento que lo hace tan productivo que son máquinas entonces ahí hay una discusión se plantea política ¿la ganancia para quién? ¿la ganancia de toda esa productividad para quién? entonces hay una agenda en donde eso se tiene que volver pensiones reales menor tiempo de trabajo tiempo libre tiempo disponible la posibilidad de volverse cantante de ópera artista etcétera etcétera la agenda del capitalismo en su etapa más tardía son otras cosas con un estado grande otros querrán que esas ganancias no paguen impuestos que se apropien privadamente y es el mundo del yes es mundial responsable del cambio climático pero volvamos volvamos a Colombia ok entonces claro si yo me traigo una empresa alemana de esas ya automatizada no vendría a Colombia porque lo único atractivo en Colombia es una mano de obra barata pero múltiples empresas del primer mundo buscando mano de obra barata están en Asia entonces yo coloco y esto tendría que ver con la discusión política de hoy el caso Corea del Sur Colombia que era más pobre que Colombia mucho más pobre cuando yo era niño Corea del Sur era más pobre que Colombia Corea del Sur se cimentó no en sacar petróleo carbón ni materias primas ese no fue su se metieron reforma agraria que le hicieron profunda o sea volver equitativa el acceso a la tierra y universidad y así hizo Singapur y todos esos países conocimiento y el conocimiento primero pirateaban medio mal hecho y fu 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 Corea del Sur es muchísimo más rica que Colombia hoy ¿qué es lo que ha hecho América Latina en manos de la derecha que usted llama y de la izquierda? nada sacar petróleo y carbón mire Venezuela incluyendo Maduro y mire Colombia el uribismo colombiano ¿qué hace? sacar petróleo y carbón y otras vainas no contables ¿y qué hacen la izquierda venezolana? sacar carbón sacar petróleo punto y eso nos hizo ricos eso nos metió en una economía extractivista que no funciona entonces no es tanto como la empresa alemana automatizada va a venir a Colombia que no va a venir sino como elevamos la sociedad colombiana a una sociedad del conocimiento para ser interesante ahí sí no solamente que la empresa alemana venga sino que nosotros hagamos ese tipo de empresa yo creo que usted tiene razón sin embargo tenemos una diferencia en el tiempo una sociedad del conocimiento que hay que construir va a tardar y va a tardar décadas y hay que empezar ya son décadas pero en esta pandemia necesitamos generar empleo no dentro de 30 años sino ya y yo sí creo que hay que atraer la inversión extranjera esa misma y hay que generar esa confianza pero pero no no los aburramos yo le prometí en los últimos minutos que hablemos un poquito de política hay una persona que yo considero un liberal integral en el sentido colombiano un hombre de una gran conciencia social a quien yo aprecio mucho que se llama Humberto de la calle Lombana de la calle ha escrito en los últimos días varias columnas invitando a una cosa que parece apenas sensata pero que otros pues descreen y es que no se puede lograr ningún propósito de unidad para relevar este gobierno que creo yo muy malo con vetos y específicamente ha dicho que es esa vaina de vetar a Petro pueden opinar distinto usted y yo tenemos opiniones distintas sobre muchas cosas pero de la calle dice que es eso de los vetos porque hay vetos vetos de Fajardo hacia Petro de Robledo hacia Petro eso es irreversible que les pasa cuando todo el mundo dice hay que construir un proceso de unidad porque Colombia merece bueno no solamente cambiar de gobierno merece un gobierno es que aquí hay desgobierno total porque los vetos los vetos es por la agenda en el caso de Robledo es pasión pura simple digamos pero en el caso de Fajardo no en el caso de Fajardo es la agenda política cuando estamos hablando de esto de conciencia de la razón y claro en la política hay que combinar la pasión y la razón la conciencia la ciencia entonces hay una agenda que proponer ¿cierto? para la Colombia de hoy la sociedad del conocimiento ¿cómo comienza? pues con que la juventud de hoy pueda acceder a una universidad pero Fajardo habla de eso es más es de lo único que habla me parece por ejemplo recientemente dijo propongo que parte del erario se vaya a subsidiar estudiantes de Estrato Unido entonces uno dice ¿dónde están los estudiando estudiando los estudiantes de Estrato Unido hoy? entonces no están en la nacional si acaso en Bogotá en la distrital una parte en general no están estudiando o me equivoco pero además hay una minoría está en unas universidades de garaje no el Estrato 1 el 2 medio el 3 una universidad de garaje entonces no puede hacerse un subsidio a un estudiante que no está en la universidad entonces si ese es un subsidio a la universidad de garaje esa es una agenda digamos una propuesta claro si nosotros proponemos saltar el presupuesto para la educación pública entonces es otra propuesta diferente inclusive si no subsidiaran la de garaje aún la propuesta de subsidiar en buenas universidades privadas a estudiantes meritorios pobres es recoger dinero público para la universidad privada los que nos formamos en la universidad pública yo orgullosamente estudié en la nacional en la universidad del valle entiendo que es allí donde hay que acrecentar la capacidad educativa si crece la nacional crece la distrital crece la universidad el huila etcétera se puede incluir a la juventud colombiana en la educación superior no necesitas el subsidio es simplemente fortalecer la universidad gratuita porque además es donde se genera más debate de todas maneras lo privado es privado universidades muy buenas la universidad de los andes es una gran universidad que nadie los va a cerrar ni los va a molestar pero la universidad pública es otra cosa pero fíjate que es una agenda Gustavo a ver seamos francos que aquí no nos van a oír sino unos cuantos miles seguramente la diferencia es la agenda pero usted tiene clavada la espada de la crítica en Claudia López le da garrote por la mañana por la tarde por la noche y Claudia López es una expresión también digamos de la política alternativa claro es otra cosa tiene uno puede hacer cualquier otro diagnóstico pero lo cierto es que no es de la clase política tradicional ha denunciado los gamonalatos corruptos ha denunciado los temas del narcotráfico y le tocó gobernar Bogotá como a todos los alcaldes de la ciudad capital con un gobierno nacional que centralizó los recursos y descentralizó los problemas y está haciendo lo que puede y creo que se le ve gobernar en las calles ¿por qué le da tanto garrote a Claudia López usted? el problema es de Peñalosa no es que Bogotá no tenga plata Bogotá es una ciudad fuerte presupuestalmente casi que uno puede hacer cosas pues yo fui alcalde sin pensar en el gobierno nosotros podríamos hacer el metro subterráneo sin el gobierno pero se necesita mucha audacia política y social para eso y el consejo no da para tanto pero y respecto a la pandemia si usted deja de meter el dinero en Transmilenio usted puede tener la renta básica en Bogotá y garantizar la cuarentena si usted restituye el modelo preventivo porque ya existía en Bogotá 7 millones de consultas al año 2015 usted hubiera podido encapsular que día se burlaban porque usaba la palabra encapsular el cerco epidemiológico como en Nueva Zona y ha funcionado en muchísimos países bueno pero usted le casca a Claudia porque es Peñalosa pero vamos al tema de la agenda es que el problema con Claudia y lo mismo sería ahora en una discusión con lo que usted llama centro que es una agenda en el 2018 yo propuse un acuerdo sobre un programa ahí todo el mundo me dijo que era incluida Claudia y al final no se hizo y resultó lo que sucedió Duque que es este gobierno malísimo bueno después vino las elecciones locales y yo propuse un acuerdo programático con Claudia es más de la reunión salí absolutamente convencido de que se había hecho y que mi siguiente paso era anunciar mi voto por Claudia porque hablamos del metro subterráneo de esto que es el aumento sustancial de la cobertura de la educación superior para la juventud que en Bogotá se puede financiar con recursos propios en otras regiones no logramos digamos se hizo ese acuerdo y ella lo rompió públicamente ¿por qué? ahora voy a expresar mi tesis pero no estoy muy seguro si se rompe un acuerdo no es la pasión lo que nos debe llevar a votar a Claudia porque porque sí porque se viste Blue Jean no se rompió el acuerdo se podría rehacer el acuerdo si hubo una oportunidad plan de desarrollo el plan de desarrollo es prioridad de los recursos a Transmilenio troncales de Transmilenio que va contra el cambio climático que es la idea peñalosista de la ciudad que ha vendido muy bien y hasta ahora Bogotá gira alrededor de eso mientras eso sea así no hay puntos de contacto nosotros estamos pensando ir a la oposición no porque nos caiga mal Claudia a mí me cae bien yo creo que le caigo mal a ella pero a mí me cae muy bien me alegra que le caiga bien sino porque que los puntos de programa entonces demolición y desaparición del San Juan de Dios en medio de la pandemia el hospital que entre otras pues se creó en 1700 y pico pero se fue allá donde está que es la Hortúa por la por la el virus de la gripa española porque el estado es entonces un estado godo el de ese momento dijo no pues necesitamos el hospital imagínese el San Juan de Dios la Hortúa es el hospital donde yo crecí me formé como médico lo quiero entrañablemente le voy a le voy a hacer una anécdota final a propósito de esta tensión entre entre usted y Claudia y sus amigos y los amigos de ella hubo hace unos días una anécdota divertida nos tocó a los dos nos tocó a los dos estábamos en la comisión primera se le quedó abierto el micrófono Angélica Lozano y le arrió la madre a Gustavo Bolívar usted se rió mucho con eso y bueno me parece que es un episodio menor pero usted a quien le ha reado la madre no yo no uso esa ni siquiera si se le queda el micrófono abierto usted que me conoce hace tiempo usted no me va a escuchar una grosería no 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 y no la uso y no sé si eso sea bueno porque cuando la persona grita así echa grosería está está liberando libera energía si energía usted no teme que se le quede abierto el micrófono no ahí no ahí no eso es como cuando dicen y las multas de tránsito yo no manejo carro hace como 25 años ya no entonces no eso no me preocupa pero fíjate la agenda es un tema de razón no es un tema de pasión es conciencia razón tienes que sentarte y cómo va a ser la ley 100 cómo la reformamos y cómo el nuevo sistema de salud y eso es y hay que mirar las experiencias y eso son líneas y líneas de programa pero y hay un sistema de ideas detrás de cada cosa y bueno es un ejercicio racional espero que en verdad haya Gustavo ya para para despedirlo y despedirnos posibilidades de encuentro porque siendo muy simplista pero muy a fondo las verdades más ciertas son las más simples en Colombia hay un sistema feudal usted lo mencionó unos gamonalatos narcoparamilitares unos clanes que tampoco son novedosos también desde el siglo XIX ejércitos privados despojaban a la gente de sus tierras y usaban el esclavismo vienen de los esclavistas entonces aquí hay unos hay 17 clanes hace poco le hice la presentación al libro de León Valencia y hay 17 clanes gobernando hoy que tienen por lo menos un pariente en primer grado con sanguinidad condenado no investigado sino condenado por narcotráfico paramilitarismo y hay unas expresiones nuevas de la última elección local en las alcaldías en Bogotá en Medellín en Cali en Bucaramanga en Cartagena que son una esperanza de una democracia liberada de esos clanes si queremos un gobierno liberado de esos clanes además de hacer una reforma política que este gobierno nunca presentó deberíamos estimular esas expresiones y acercarlas y lograr algún tipo de unidad para ofrecerle en el 2022 ese gobierno alternativo o diferente usted cree que eso es posible vale la pena intentarlo si pero te recuerdo la discusión de Bolívar y Santander que marcó toda nuestra historia si nos hubiéramos puesto de acuerdo Santander que decía el acuerdo entre los blancos o sea entre los esclavistas con una formalidad democrática tal pero francesa o sea la paz con legalidad eso decía Santander y Bolívar le decía a Santander así no ganamos la guerra porque y lo había vivido con Bobes porque los descamisados se van con los realistas y los realistas lo convocan y no hay ejército que pueda y Bolívar tenía razón con Agualongo en Nariño Bolívar tenía razón y por eso pudo ganarle a los españoles ¿cómo? pues con los negros con los esclavos con los indios pasando el páramo y peleando ¿y qué querían los negros? pues sus sus cosas ¿no? su derecho entonces esta discusión quitemos las capitas esas regionales de de bueno de estas familias de los gamonales de los corruptos etcétera pero no más eso es Santander o sea entre blanquitos una política chévere pero sin ver qué piensan los negros entonces cuando uno va a ver qué piensan los sin camisa en esa época ahora que ya son la mayoría de este país hay unas reivindicaciones que usted no puede dejar a un lado si no las familias te ganan las elecciones porque ponen el billete y se compran al señor de sin camisa los chisperos de la guerra de reforma mexicana pero ese es otro tema Gustavo nos tenemos que ir pero creo que vamos a tener que conversar mucho a usted y a mí nos espera un señor que queremos mucho no les voy a decir quién es para que se lo imaginen luego pero de aquí nos vamos a parar los dos a hablar con un señor que queremos mucho que respetamos mucho que nos convoca así que muchas gracias por esta conversación y espero que tengamos muchas otras en el futuro me pareció una conversación muy agradable me quedo yo muy tranquilo no este señor que está aquí a mi juicio no es maduro pero además puede madurar mucho más muchas gracias a todos ustedes Gustavo gracias gracias